Esas veces que estás hasta la madre de aburrido y no se te ocurre qué más hacer. Entonces te llega una idea. Agregar el modo Chaos en el GTA V puede ser muy divertido. En efecto lo es. Benditos Mods Banda. Siempre están ahí para darnos más y más oro de diversión. Que bueno, para activar el modo Chaos no es necesario buscar un mod con ese nombre. Pueden hacerlo con cualquiera de los mod menú que existen. En mi caso yo uso el Enhanced Native Trainer. Que me permite hacer demasiadas cosas. Como por ejemplo que los peatones estén furiosos todo el tiempo. Agregarles cualquier tipo de armas. Y para ti que te gusta la dificultad del extremo. También puedes aumentarle la salud a los peatones. Al punto que puedes hacerlos inmortales. Y sí, no es una exageración. Hay una opción en las configuraciones de los peatones para hacerlos invencibles. El escenario que se ve con todas estas configuraciones es catastróficamente hermoso. Tú vas por la calle o la carretera. Y todos se bajan de sus vehículos para hacer un tiroteo. Puedes ver como los aviones están totalmente descontrolados. Volando muy bajo. Dando la impresión de que se van a estrellar contra ti. Para después recuperar la trayectoria del vuelo. Y pocos segundos después estrellarse en otro rincón. Vaya, hasta el tren se ha vuelto loco. Aunque esto ya no es parte del caos. Es una simple modificación a la velocidad del tren. Pero me gusta. Por cierto, había olvidado por completo que configuré la velocidad máxima del tren. Y al verlo pasar, vaya susto que me llevé. Aún no has visto nada, compa. Este video más que nada lo hice para lanzarte como reto. Hacer todo el modo historia con el caos al máximo. ¿A qué me refiero con el caos al máximo? Bueno, en primer lugar vamos a dejar la invencibilidad de los peatones de lado. Esa no es necesario activarla porque realmente es una mamada. Sería imposible. Pero hablando de todos los ajustes para este reto. Debemos configurar que todos los peatones puedan equiparse con cualquier arma. También poner a todos los peatones en nuestra contra. O sea, que en cuanto nos vean nos den de tiros como si fuéramos su peor enemigo. Puedes agregar balas explosivas si gusta. Pero también sería imposible no mames. Aunque no me extrañaría que salga alguien que sí pueda completar todo con el modo caos al máximo. A tope. Es decir, con la invencibilidad de los peatones, con las balas explosivas y con todo lo que tú quieras. Ya saben, siempre hay alguien que es muy bueno en algo. Y, obviamente, en este reto no tendremos la invencibilidad en nuestro personaje ni en nuestros coches. Dando como resultado que nos maten apenas pongamos un pie en la calle. O si mal nos va, no salir del hospital nunca. Como en este caso. O si mal nos va, no salir del hospital nunca. Y así estuve durante mucho tiempo tratando de escapar de los cabrones que me esperaban afuera del hospital. Y estos güeyes me mataban apenas se cortaban las cinemáticas. ¿Qué creen que hice? Obviamente tuve que iniciar nueva partida para aparecer en casa. Esto sí es un reto imposible, banda, y no mamadas. Obviamente yo no me considero un jugador super bueno en este juego ni en ninguno otro. Soy un jugador ocasional, solo juego en mis ratos libres. Pero bueno, eso ya es otro tema. Andando por la calle en medio del caos me encontré con una misión secundaria. Esa donde tienen que ayudar a una famosa a escapar de los paparazzis. Y todo bien, ¿eh? Se subió al auto e iba contando la misma historia que cuenta siempre. Como si nada pasara. Se le miraba muy fresca a la pana. Claro que al final del viaje todo cambió. La malagradecida me agredió una vez que se bajó del coche y automáticamente llegaron un chingo de peatones a atacarme. Bueno, al menos las misiones no se buguean por tener un desmadre en toda la ciudad. O sea, recibí una llamada del sitio de taxis para ir por tres huellas al club de golf. La acepté solo para ver si había algo de diferencia. Yo nunca hago estas misiones peorras. Y todo normal. La ciudad se está cayendo a pedazos y estos tipos siguen con su plática como si nada pasara. A excepción de cuando me incendiaron el coche. Una vez que esto pasó, ellos también le entraron al desmadre. Hasta ahora, ¿qué les está pareciendo este reto extremo con varias X? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y hablando de misiones, lo intenté con algunas misiones y no parece ser tan difícil. Aunque bueno, no es lo mismo hacer solo una misión a hacer todas las misiones del modo historia que son un chingo. Como esta misión, Safari por el barrio, no resultó herido ni Trevor, ni Lamar y tampoco Chop. Solo tuve que subir rápido a la camioneta y acelerar sin detenerme. Todo bien. Esta misión la superé con éxito. Y bueno, antes de que me lo digan. Sí, tenía activada la invencibilidad en mi personaje. Hice trampa. Pero era solo para hacer el video, ya que de otra forma este video no estaría aquí. Lo gracioso al terminar la misión fue que Lamar y Trevor se mataron entre sí. Porque en cierto punto de la misión se me ocurrió poner las balas explosivas para terminar más rápido la misión. Por supuesto, no podía terminar este video sin intentarlo con el gran golpe. Esta misión está chingona, así de simple. Y creí que sería muy difícil completarla en el modo caos. Y lo es. Porque ya sea que te matan a uno de tus compañeros, les destruyen el coche o a ti te bloquean el camino, lo que hace muy difícil que le sigas el paso a los demás coches y... Pues la misión se acaba. Díganme por favor que no soy el único que falla el gran golpe de la manera más estúpida que existe. Y es que, al final, cuando debemos subir los coches a los camiones mediante unas rampas, demasiadas veces he fallado ese golpe porque no puedo subir a la rampa. Es en serio. Y no solo de esta forma he fallado las misiones, hay otras formas demasiado tontas en las que las he fallado. Por ejemplo, esta misión de carne fresca, donde yo mismo entré a la trituradora, pensando que no podría subir allí. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Intenten completar el modo historia con un caos interminable. Una de dos, o consiguen enojarse y dejar el reto por la paz, o consiguen horas extra de diversión y se proponen terminar el reto a como dé lugar. Yo lo voy a estar intentando terminar. A ver cuánto tiempo me lleva hacerlo por completo. Ya dicho todo esto banda, solo quiero decirles que si les gustó el video, denle amor con su poderoso like y dejen su comentario para conocer su opinión al respecto. Por cierto, recién he creado una página de Facebook. Para que vayan a seguirla, dejaré el enlace en la descripción del video. Sin más que decir, me despido de ustedes deseando que la pasen excelente. Nos vemos la próxima.